De Santiago los galleros ¡Ay caramba! El compadre Manolao Bailando con las mellizas Pero no se ha dado cuenta Que no carga la camisa El compadre Manolao Bailando con las mellizas Pero no se ha dado cuenta Que no carga la camisa ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Caramba! 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 ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Caramba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!